Una nueva aplicación para teléfonos celulares, Ploak, creada por el informático estadounidense Brian Moore, ayuda a la gente a alejarse de sus conocidos mostrando sus localizaciones desde las redes sociales. En nuestros días hay una enorme cantidad de aplicaciones que sirven para localizar a los amigos e incluso a aquellos que lo son solo de forma virtual pero que son desconocidos en la vida real. Podemos localizar nuestra ubicación en Fluxquad e Instagram, encontrar a gente con los mismos intereses en Tinder y contar todos los secretos en Twitter. Como consecuencia de esta hipersocialización también aparecen aplicaciones de uso contrario. Ploak es el pionero de las redes antisociales. Según sus elaboradores, Ploak ayuda a evitar a las exparejas, los colegas, los charlatanes pesados o cualquier persona de quien te gustaría huir, mediante la muestra de sus localizaciones registradas en las redes sociales. Al encenderse por primera vez, la aplicación Ploak se conecta con Fluxquad e Instagram y descarga los contactos de estos dos programas. Ploak localiza la ubicación de su usuario y muestra en el mapa las últimas marcas de registro de todos los contactos que estén en Fluxquad e Instagram. El programa avisa mediante mensajes si alguno de los amigos del usuario está en las cercanías. La aplicación está disponible para los usuarios de Mac, iPhone, iPad e iPod. El creador de Ploak planea ampliar la aplicación y conectar con más redes sociales. Además Brian Moore está elaborando la aplicación AtWitFacebook, que indicará a la gente que es amiga en esa red social si se odia mutualmente.